Campana sobre campana, y sobre campana una, Asomate a la ventana, verás al niño en la cuna, Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nueva vez trae. Te lo bendiga, encantado de saludarles. Con alegría iniciamos nuestra novena de Aguinaldos, esperando la llegada del Mesías, que se hace realidad con el nacimiento del niño Jesús en Belén. Que esta hermosa novena nos permita fortalecer nuestros lazos familiares y renovar nuestra amistad con Dios y con el prójimo. Recuerden, debemos permanecer unidos en oración, para que crezca la unidad, paz y solidaridad en todo el mundo. Iniciamos esta novena en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Benísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le disteis en vuestro Hijo la mejor prenda, de vuestro amor para que he hecho hombre en las entrañas de una Virgen. Naciese en un pesebre, para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberana beneficio. En retorno de Él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicando por sus divinos méritos, para las incomodidades con que nació, y por la tierna lágrima que derramó en su pesebre. Que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total depresión de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y moré eternamente. Amén. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, mereciste que todo un Dios os escogiese por Madre Suya, os suplico que vos mismas preparéis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunicarle algo de profundo recogimiento y divina ternura, con que guardáis vos para que nos hagáis menos dignos de verle, amarle, adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, y el aire de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, y el aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Oh Santísimo José, Esposo de María Y Padre Putativo de Jesús Infinitas gracias, doy a Dios Porque os escogió para tan altos ministerios Y os adornó con todos los dones proporcionados A tan excelente grandeza Os ruego, por el amor que tuvisteis al Divino Niño Me abracéis en fervorosos deseos De verle y recibirle sacramentalmente Mientras en su divina esencia Le vea y le goce en el cielo Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como eres el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Consideración del primer día En el principio de los tiempos El verbo reposaba en el seno de su padre En lo más alto de los cielos Allí era la causa A la par que el modelo de toda la creación En esas profundidades de una incalculable eternidad Permanecía el niño de Belén Antes de que se dignara bajar a la tierra Y tomara visiblemente posesión de la gruta de Belén Allí es donde debemos buscar sus principios Que jamás han comenzado De allí debemos datar la genealogía de lo eterno Que no tiene antepasados Y contemplar la vida de complacencia infinita Que allí llevaba La vida del verbo eterno En el seno de su padre Era una vida maravillosa Y sin embargo, misterio sublime Busca otra morada Una mansión creada No era porque en su mansión eterna Faltase algo a su infinita felicidad Sino porque su misericordia infinita Anhelaba la redención y la salvación del género humano Que sin él No podría verificarse El pecado de Adán Había ofendido a Dios Y esa ofensa infinita No podía ser condonada Sino por los méritos del mismo Dios La raza de Adán Había desobedecido Y merecido un castigo eterno Era pues necesario para salvarla Y satisfacer su culpa Que Dios, sin dejar el cielo Tomase la forma del hombre sobre la tierra Y con la obediencia de los designios de su padre Expiase aquella desobediencia Ingratitud y rebeldía Era necesario En las miras de su amor Que tomase la forma Las debilidades e ignorancias sistemáticas del hombre Que creciese para darle crecimiento espiritual Que sufriese para enseñarle a morir A sus pasiones y a su orgullo Y por eso el Verbo Eterno Ardiendo en deseos de salvar al hombre Resolvió hacerse hombre también Y así redimir al culpable Consideración del día primero El Señor Jesús Que es el Logos La Palabra Porque ya la Palabra existía Estaba junto a Dios Y la Palabra era Dios Pero se cumplirá Lo que anunciaban los profetas El Emanuel El Dios con nosotros Que viene a mostrarnos el reino La buena noticia Que no viene por los sanos Sino por los pecadores A salvar a las ovejas perdidas de Israel Que viene a ser amigo de todos A escuchar el corazón del humilde A sanar a los que están enfermos A liberar a los que están oprimidos Y descubrir Cuál es la voluntad de Dios En nuestras vidas Es el amor del Padre Que se manifiesta en su Hijo Y que lo vivimos A través de la oración Reclamando sus promesas Que dan vida Somos hijos de Dios Amados por el Padre Pero queremos aprender A ser perseverantes Para descubrir la voluntad de Dios En nuestras vidas Para que así podamos ser Herederos de la promesa De la vida eterna Dulce Jesús mío Mi niña adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Tanto Jesús Ven, ven, ven O sapiens Asuma del Dios Sobrano Que al nivel de un niño Te hayas rebajado O divino O divino O divino Infante Ven para enseñarnos La prudencia Que hace verdadero Sabio Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Ven, 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 ven No tardes tanto O raíz sagrada De Geseque En lo alto Presentas al orbe Tu fragante nardo Dulcísimo niño Que ha sido llamado Lirio de los Valles Bella flor de campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Llave de David Que abre al desterrado Las cerradas puertas Del regio palacio Sácanos, oh niño Con tu blanca mano De la cárcel triste Que labró el pecado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Ven, ven, ven Nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Vente, vente Vente, vente O lumbre de oriente Sol de eternos rayos Que entre las tinieblas Es tu esplendor, veamos. Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios. Ven, 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 ven a nuestra alma, Jesús, ven, ven, ven. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano. Borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño da el mísero amparo. Ven, 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 ven a nuestra alma, Jesús, ven, ven, ven. Ven, 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 ven. De Israel anhelo el pastor del rebaño Niño que apacientas con suave callado Ya la oveja arisca, ya el cordero manso Abranse los cielos y llueva de lo alto Bien hecho rocío como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado Luce hermosa estrella, brota flor del campo Ven que ya María, ven bien en sus brazos Do su niño venga en tiempo cercano Ven que ya José con anhelo sacro Se dispone a hacerse de tu amor sagrario Del débil lauchil, del doliente amparo Consuelo del triste, luz del desterrado Vida de mi vida, mi dueño adorado Mi constante amigo, mi divino hermano Ve ante mis ojos de ti enamorado Vese ya tus plantas, vese ya tus manos Procernado en tierra te tiendo mis brazos Y aún más que mis frases te dicen mi llanto Ven Salvador nuestro por quien suspiramos Ven a nuestras almas, ven no tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Ven, 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 ven Ven a nuestras almas, ven, ven, ven Nuestras almas, no tardes tanto Nos da, tanto Jesús, ven, 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 ven Oración al niño Jesús Acordados Oh, dulcísimo niño Jesús Que dijisteis a la venerable Margarita del santísimo sacramento Y en persona suya a todos Vuestros devotos Estas palabras tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad Agobiada y doviviente Todo lo que quieras pedir Pídelo por los méritos de mi infancia Y nada te será negado Y nada te será negado Llenos de confianza en vos o Jesús Que sois la misma verdad Venimos a expresar toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar una vida santa Para conseguir una eternidad bienaventurada Concedenos por los méritos infinitos de vuestras encarnaciones Y de vuestra infancia Y de vuestra infancia La gracia de la cual necesitamos tanto Nos entregamos a vos Oh, niño omnipotente Seguros De que no quedará frustrada Nuestra esperanza Y de que en virtud De vuestra divina providencia Acogeréis Y despecharéis Favorablemente Nuestra suplica Amén La teachings Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, toki, 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 ta Apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Apurate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Gracias por acompañarnos en este primer día de la novedad Recuerden que mañana los esperamos para el segundo día Compartiendo en alegría, en gozo, en familia El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Decidándose de ustedes y les acompaño siempre, amén Recuerden compartir en familia a sus ricos buñuelos, natillas Con esa alegría de ser familia, ser bendición unos a otros Sobre campana y sobre campana una Asomate a la ventana, verás al niño en la cuna Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan Que nueva me trae Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan Que nueva me trae